Hola, mi nombre es Rinaldo Brito Ramos. Acompáñame a ver cómo es un día estudiando gastronomía en la sede de Valpo. Lo que me encanta de mi carrera es que puedo aprender, crear e innovar a través de la comida. Te muestro unos cortes. Con la cebolla haremos un corte juliana y con el ají brunoise. En Duoc me gané una beca y estaré tres meses en Italia. Estudiaré en un instituto en Parma y haré pasantías por distintos restaurantes del país. Me podré perfeccionar en comida italiana y rescatar el patrimonio gastronómico. Si estás pensando en estudiar gastronomía, aún estás a tiempo. Escríbenos.